El candidato a la reelección como senador, Pedro Muñoz, dijo sentir el cariño de la gente a través de las diversas actividades que ha realizado, por lo que se encuentra confiado de tener un buen resultado el domingo 17 de noviembre. Esta campaña ha resultado, yo diría que bastante fuera de lo común, porque ha habido mucha gente que se ha sumado al respaldo de los candidatos a la noviembre, particularmente en mi caso, y nos expresa en cada momento su afecto y su cariño. Yo espero tener un muy buen resultado el día 17, porque lo está demostrando el apoyo, que uno recibe en cada uno de los actos, en los puerta a puerta, donde uno ha concurrido, con los grupos que me he reunido, todos ellos me desean la mejor de la suerte, y no solamente la mejor de la suerte, sino que un compromiso que adquieren ellos para no solamente votar ese día 17, sino que lograr que amigos, parientes, familiares concurran ese día a votar por Michel Bachelet y por este candidato a senador a su reelección. En tanto, el candidato Domingo Rubilar dijo que nada lo mismo quien gobierne. Le pido a ustedes y a las miles de voluntades de la región que apoyemos a la compañera Michel Bachelet, para que sea elegida en primera vuelta como presidenta de Chile. Bueno, muy contentos de estar hoy día domingo, cerrando una parte importante del proceso previo a las elecciones del día domingo 17 de noviembre. Hay un encuentro aquí en el gimnasio de la bombonera de la asociación 18 de septiembre, donde con un gran marco de amigas y amigos cercanos a la candidatura de Michel Bachelet, cercanos a las candidaturas parlamentarias de la izquierda de la nueva mayoría, y que me acompañan hoy día como candidato a diputado, estamos viviendo un minuto de encuentro de cultura, de arte, con grupos y artistas regionales, pero también un minuto de entretención. La convocatoria fue a celebrar un encuentro de celebración de la victoria de Michel Bachelet del próximo domingo, y por cierto, de la nueva mayoría, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Se hicieron presentes los candidatos al CORE, Ricardo Ollarzo, el doctor Ramón Lobos, Luis Fierro, Dalibor Eterovich, Antonio Bradasich, Francisco Larcón y Nancy Dietmar. Opciones de la nueva mayoría. El evento fue organizado por el comando de Domingo Rubilar y del candidato al Senado, Pedro Muñoz, más los equipos de trabajo de los candidatos a CORE. Congregó a cientos de personas que participaron de un tebingo y disfrutaron de la música a cargo del afamado grupo ranchero Los Cóndores del Valle.